Soy Nico Bellic, un personaje oscuro Yo de acá, te rompo el culo New York City era mi Siri Pero vino mi... Primo Roman a destruirme el midi No sé lo que digo, pero el midi y la media Es lo que me importa cada vez que rimo Y me pongo las medias, la bota, la topper ¿Qué pasa? Te cope, te rompe, cope ¡Te mate en este sobre!